Hola, mi nombre es Miguel Ángel Villamarín Pedraíta. Me uno a la celebración de México gracias a don Daniel de Charla de Libros. Voy a leerles el cuento orgulloso de mi país por Miguel Ángel Villamarín Pedraíta. Mi nombre es Sai y soy de México. Me gusta mucho el anime y tal vez ya lo has oído, pero para mí lo mejor es que mi país ha hecho 15 contratos con empresas, animes de televisión, figuras y muchas más mercancías ante esta excelente industria. Y me emociona porque, bueno, te voy a contar mi historia. Yo iba caminando a casa para ver mi serie favorita y aunque me tuve una amiga que me encontré, me fue inevitable cortar su plática pronto para no tardar, pues tenía mucha curiosidad por saber en qué seguiría la serie después de que el día anterior lo hallé por casualidad ya que me la recomendaron en redes sociales por un dibujo sobre el que reaccioné. Entonces la serie Danganronpa ocupó todo mi interés desde que llegué a la casa y la coloqué en mi computadora en mi cuarto. Parece increíble, pero terminé toda la serie ese mismo día, a eso de las 3 de la mañana, y al dormir tuve un sueño extraño porque soñé con la serie y digo que fue extraño porque yo no veía como un personaje de la serie, como suele pasar, y sería lo natural al dormir, sino que esta vez yo estaba ahí con mi cuerpo y aunque reaccionaba al normal me veía como desde afuera como si fuera consciente del juego de mi subconsciente. Luego me desperté con la alarma para ir al colegio, el desayuno como siempre delicioso, y a la carrera, pero con el tiempo suficiente para anotar algo, y es que antes de terminar mi chocolate vi junto al plato un reloj, creí que era de mi padre o que mi madre me lo había dejado como recordatorio de la responsabilidad que se demuestra llegando puntual a nuestros quehaceres, y sin dudarlo lo tomé y me lo puse en el brazo izquierdo para portarlo con elegancia. En ese instante empezó mi verdadero sueño. De pronto me he transportado, no sé cómo, al planeta, al mundo de la serie que me vi, y ahora parecía, ya no como eco de imágenes fotográficas o de tinta, sino en vivo, dispuesto a mis sentidos y entonces me asusté. Me sentí confundido, porque aparecer en la casa de la protagonista no era verosímil, menos cuando en el fondo sabía que yo tenía que salvar al mundo del enemigo identificado por mí desde anoche, porque yo tenía que ayudar a la protagonista que ahora frente a mí me daba indicaciones y que me repetía una y otra vez que no importaba si antes dudaba de mí, porque ahora ella sí confiaba en mis talentos y me necesitaba. Así que sin dejarme hacer preguntas y sin saber por qué yo solamente seguía sus órdenes, me puse a entrenar y la ayudé, claro. Entendí tanto que ahora se podría decir que soy maestro de la espada y de las armas, por así decirlo. Tuvimos varios reencuentros con el enemigo que manejaba la tierra de los muertos y disfrutaba hacer sufrir a la gente en las fechas especiales. Lo malo fue que yo todavía no estaba lista para enfrentarlo, entonces entrené tanto que mis manos sangraban. Pero justo tuvimos una batalla por épica, dado que yo iba directo tras el líder y le corté el brazo con el que sostenía la espada. Luego me manda a tres metros atrás y Junco, que ve lo que pasa, me lanza una pistola, la cojo. Hago un salto en el aire para esquivar una lanza mientras estaba en el aire, aprieto el gatillo y me doy cuenta que le metí una bala en la cabeza al enemigo mortal de mi ídola. Gracias, dijo ella, mientras hacía un jutsu de invocación, jamás visto en la serie para regresarme a mi dimensión. Finalmente, un poco sudado, emocionado y con mucho por contar, aparecí en la clase española en la que justo veíamos el tema de mitología y nos propusieron hacer un trabajo de investigación. En mi caso, sin dudar, fue pensar en exponer cómo se relaciona la mitología oriental con nuestras tradiciones mexicanas para entender la magnitud del impacto y consumo del anime, que no solo nos entretiene, sino que nos deja la sensación de poder ser parte de las soluciones a los enemigos cultulares comunes y sacar el valor necesario, aunque no siempre entendamos por qué, para resistir al olvido y superar lo que sea necesario para mantener lo que nos identifica como ciudadanos de cualquier país. Muchas gracias, espero que les haya gustado.